Siempre supe que llegaría este día. Siempre voy a atesorar los recuerdos de todo este tiempo. Te deseo lo mejor. Con esto cerramos el asunto, ¿verdad? Gracias por venir. ¿Es posible que tengas algo que contarme? ¿Qué? Lo siento. La verdad es que no sé qué decir. Porque, aunque he oído esas palabras de muchos otros que hayan venido de tus labios, para mí es algo verdaderamente maravilloso. Yo también te quiero. Y te prometo que te cuidaré con esmero durante toda mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!